México, agosto de 2012. Claudia Medina Tamaris es arrestada. La acusan de pertenecer a una banda criminal, algo que admitió tras haber sido sometida a golpes, patadas, violaciones y descargas eléctricas durante su detención, según datos de Amnistía Internacional. La organización realizó 21.000 entrevistas como esta. La conclusión es que las torturas se presentan a menudo, incluso en países donde está oficialmente prohibida. En Uzbekistán también se viven regularmente episodios de tortura, informa Amnistía. El régimen autoritario da vía libre a la policía. Se tortura de forma sistemática. Es algo normal. Para la policía, golpear y torturar es el camino más fácil para arrancarle a alguien una confesión. Claudia Tamaris revocó su confesión en México y tuvo suerte al encontrarse con un juez que la absolvió y mandó investigar las denuncias de tortura, aunque sin resultados concretos hasta la fecha. Gracias por ver el video.